muy buenas tardes bien de la black y labor y cual salud esperamos que se encuentren bien esta es la transición de la wall green para este domingo 121 a 127 no hay mucho en la wall green esta semana lamentablemente mucho de puntos yo no voy a gastar yo voy a buscar entró con 9.000 en punto entró con una catalina de 5 y entró con una catalina de 3 lamentablemente no las pude ser esta semana porque las cosas que estaba buscando no las encontré tampoco me quisieron dar range ok voy a reducir esta semana hasta que se me expire vamos a lo que vamos otra sesión número uno para mí entró con 9.000 en punto una catalina de 3 y una de 5 vamos a enfocarnos en los oxy clean que esta semana están dulcecitos bien es el cuponcito por ahí verdad espero que tengan suerte y le llegue está a tres dólares con 99 centavos ok vamos a enfocarnos en los jugadores buscadores crees oral b aquí compras tres productos te devuelvo una catalina de tres voy a coger uno de cada uno de autores con 99 centavos el monto total es el monto total de 12 dólares con 96 centavos y empezamos con el cupón neo vas a tener que enviar el cupón a la aplicación de word y si tienes el teléfono conectado a la aplicación de word y yo lo tengo o si tiene cupones que puedan imprimir en cupón 2 con o si todavía te quedan cupones del pg no sé si todavía están vigentes me pueden corregir de otro vídeo ok voy a darle un cupón de cada uno los acabé de enviar a mi tarjeta de mi celular uno de cada uno de un dólar ok más le voy a dar un cupón de dos pesitos del oxy clean que llega mañana en el marzo c1 21 después de cuponeo me baja las seis dólares con 96 centavos le voy a decir que quiero este reading punto que son cinco dólares no sé si pueda reading completamente o le doy la catalina que tengo uno o los puntos o la catalina tengo una catalina de cinco dólares la la catalina de cinco dólares para salir de ella y me va bajar a un dólar con 90 y 60 o posta y te devuelven una canalidad de tres si no tienes punto o nada va a pagar seis dólares con 90 y 60 o posta por todos esos artículos y te devuelven una catalina de 33 menos 6 96 el monto total de dos dólares con 96 centavos al menos de un dólar por cada artículo mi opinión personal no está nada más ok con esa catalina nos vamos a mover para la transacción número dos y nos vamos a quedar aquí porque vamos a volver a coger otro o ciclo en a tres dólares con 99 centavos no vamos a vernos aquí al ladito con los ciclos de este con lo que usted quiera ciclo freezer storage o sandwich bag o contiene lo que usted quiere lo que usted necesite lo que usted va a coger voy a coger dos aunque están a dos por 5 50 el monto total es el monto total de nueve dólares con 49 centavos y empezamos con el cuponeo le voy a dar un cupón de dos dólares de los ciclos que llega mañana en el macho ser uno veintiuno le voy a dar un cupón de la ciclo que pueden ir a ciclo como podéis la que pongo compara imprimir el cupón pero también hay un cupón con la compra de 2 1 2 en el es más 12 10 de diciembre 12 días y un cupón con la compra de 2 1 2 off después del cuponeo te va a bajar a 6 dólares con 49 centavos le voy a decir que quiero abrir mis puntos tengo nueve mil en puntos y más tengo dos catalinas sólo voy a dar los puntos son siete mil en puntos que le voy a dar me voy a ir de 0 0 2 con y me devuelven un rey estar igual de un pesito aunque ya usé una catalina de 5 los puntos o me quedó una catalina de 3 más ahora uno de un dólar ok con ese dólar me voy a mover para la 3 transacción número 3 y última para mí yo paro aquí voy a coger dos los reales están a 3 99 cada uno voy a coger un champú y un acondicionador ok voy a volver a coger un oxy clean hay que usar esos boncitos 3 99 más voy a coger un extra si no quiero coger un extra puede coger un palmo libre lo que usted quiere lo que usted necesite lo que usted va a coger ok el monto total es el monto total de 13 dólares con 46 centavos y empezamos con el cuponeo le voy a dar un cupón con la compra de 2 4 dólares off del oxy clean que llega mañana en el marzo 11 21 después del cuponeo te va a bajar a 7 dólares con 46 centavos le va a dar la catalina de 3 dólares de la transacción anterior te va a bajar a 4 dólares con 46 centavos le voy a tratar de empujar la catalina de un dólar de aquí voy a tratar no creas que pueda pero voy a tratar de un dólar 4 46 menos un dólar me voy a bajar a 3 dólares con 46 centavos posta no me devuelven nada por el puesto de su artículo no está nada mal esto es todo para mí lamentablemente no tengo muchas ideas que hacer en la world green yo voy a buscar yo no voy a pagar lo siento la que tenga una transacción y le gustaría compartirla póngale a este vídeo si tiene suficientes puntos pues puedes moverte de diferentes maneras con par de cosas que puedes sacar de la tienda yo voy a buscar yo no voy a dejar lo siento mucho ok si no tienes cupones puede bajarlo en que pondo con imprimirlo puedes bajarlo en la aplicación de world green hay cupones muy buenos que pueden usar para ciertas transacciones mire aquí tienes que comprar 10 y te devuelven 3000 hay mucha comida lo bueno esta semana solo jociclin los extra los papel los papel dixie viene cupones este domingo creo que veo que el papel el plato de papel también ok y es para molido que el pote grande ok no hay mucho que yo diga guau guau déjame corre corre no hay mucho mi opinión personal puede que usted tenga una opinión diferente a la mía ok ahora esto es todo que pase un lindo día un buen fin de semana si comentó mejor me pueden corregir si voy muy rápido del en pausa al vídeo saludos se requiere de gratis